De la memoria social de mi pueblo, de la morenada central de Oruro, los Cocanis, para toda Bolivia, ¡estas lindas morenadas! ¡Esta Moreno! Así empieza la historia de la morenada, en Oruro, Olimpia. Silvestre Quintanilla, Juntadores, Celeronio Flores, Atanasio Quispe, 1944. ¡Fuerza, Doña Evarista! ¡Fuerza, Doña Evarista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calla Pampa! ¡Cadicali! ¡Marchando, marchando! ¡Esta década del 40! ¡Fuerza Moreno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Challalco, challalco a la Pachamama! ¡Moreno, coca! ¡Cada, challalco a la Pachamama! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Estraically! ¡Fuerza Moreno! ¡Cada, challalco a la Pachamama! ¡Vamos! ¡Esta, challalco a la Pachamama! ¡Boom! ¡Sí, pestañalco a la Pachamama! ¡Vamos! Esta década del cincuenta Buenas tardías, Catinta Juan y Chisquiva ¡Hananda! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Los aregales de Oruro! ¡Vive el carnal! ¡No es cortante! ¡Allá en la calle a Oruro! ¡Volta la monedad central! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuerza, panchito! ¡Tiro de pancha! ¡Atalante con la monedada! ¡Esa familia flores! ¡Siempre adelante! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva la monedad central! ¡Wiva la monedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 para decorrar llorando en mi tierra oruro. Con profunda emoción, rumbo al socavón. Esa costuma de chicha, chayando, chayando. Esa costuma de chicha, chayando, 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 chayando. Esa memoria colectiva de mi pueblo, floreciendo siempre. Esa mariposita, el recuerdo, la década del 70, esa, 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 chachi, esa, caporal, paso firme, paso firme, es agumercito licitio, levanta apagador. Esa patraquita de jiquicho, sin, Moriano González. Con la tolerancia, con la secundita. Moriano González. Moriano González. Moriano González. Moriano González. Moriano González. ¡78! ¡Feliz los carnavales! ¡Vicente González! ¡Esa banda popó! ¡Qué bello! ¡Zahaita! ¡Andrés Rojas! ¡No es coca! ¡Siempre con la banda apagador! ¡La central Daruro! ¡Fuerza Moreno! ¡Alzocador! ¡Con la banda popó! ¡El Sinforiano González! ¡1985! ¡1985! ¡Sin llorar Willy Tapia! ¡Sin llorar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esa, esa! ¡Este que el Flores se gastará! ¡Al tenor! ¡Pedro! ¡La Real Imperial! ¡Cosnil Caradil! ¡Es la Real Imperial! ¡Con la central Daruro! ¡Fuerza Vincarani! ¡Fuerza Central Daruro! ¡1992! ¡Hacia el Socavón! ¡Sigue marchando la Burenala! ¡Virgencita Dorena del Socavón! ¡Ayúdanos! ¡Es Samantha Popó! ¡Correano González! ¡Correano González! ¡Fuerza la Construcción! ¡Fuerza la Centro! ¡Fuerza la Centro! Esas patraquitas, esa china morenita, en la banda pagador, Luis Líbal y esa tu mirada. Moreno, cocaño, Esasonia, Alicia, Yendi, Rosemary. La última, Carnaval 94, Fuerza Cocanis. Esa Gerardo Llanes, Honduras Blanca, Moreno, cocaño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es lajba y banta a las filas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! Moreno, cocaño. ¡1981! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa mantilla de Vicuña. ¿Dónde está el chal de mi abuelo? ¡Devuélvanme! ¡Es Atanasio Quispe! ¡Abuelos queridos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Moreno, cocaño. ¡Es orgullo de Oruro! ¡Ahí para! ¡Un año más! ¡Un año más bailando! ¡Al año volveremos! ¡Si la Virgencita lo quiere! ¡Y con más revolución! ¡Siempre va a querer! ¡Va a seguir bailando! ¡Mujer Coctal! ¡Al año con más revolución! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desafrones! ¡Al tenor! ¡Esequiel! ¡José! ¡Win! ¡Es al Chiluí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa vueltita! ¡Oye, herida al aire! ¡Van tracas volando! ¡Ja, ja, ja, ja! Los morenos vamos al socavón Cantando y bailando Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que tras las caretas Hombres van llorando ¡Tras las caretas! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡No! ¡No! ¡Viva la carnaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Garita! ¡Chiquita o rubenita! ¡Nunca me olvides! ¡Dando la vuelta al mundo! ¡Chiquita o rubenita! ¡Garita o rubenita! ¡Hombre solitario! ¡Caminando por la paz por uno y todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz de encontrar un amor! ¡Esa janta sin llorar! ¡Esa palquito! ¡Jabio! ¡Esos hype catas! ¡Víctor Oscar Martínez! ¡Viva los solteros! ¡A su actual tarmadita linda del socavón! ¡Y esta chiquita! ¡Quiere casarse babita! ¡De lejos, de lejos! ¡A bailar en el carnaval! ¡Ey! 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 ¡Viva Olurro! ¡Viva San José! El equipo de mis amores. Enrique Pozo. Edgar Quintero. ¡Los Turillos! ¡Álvaro Peña! ¡Valencia! ¡Morero Cocán! ¡A la Libertadores San José! ¡De esos sagrados corazones! ¡A bailar todos! Sin parar, sin parar al Mundial de Francia ¡Viva Bolivia! Esta fiesta, Cruz de Mayo Esta morenada central Esta Carlos Reino Haciendo vibrar su teclado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda, vagabón! ¡Resortando! ¡A su coronada cantita! ¡La central de oro y los cocares! ¡Ya no llores más negrita! ¡La pagadora ha vuelto a la central! ¡Morén, coca! ¡Devuelva Don Cupercito! ¡Encabezando la banda! ¡A la voz a una agua rica! ¡Con todo cariño! ¡Es el hoy chisner! ¡Sin violar! ¡Esa familia pasa! ¡Qué bello! ¡Esa pampa linda! ¡Cerca al Zajama! ¡Aguarica! ¡Humala! ¡Cairivi! ¡Cañadivi! ¡Nació la morenada! ¡En esta bendita tierra! ¡Y se fue hasta Oruro! ¡Y allí creció! ¡La central! ¡De los cocares! ¡Es la mamá panchita linda! ¡Precado a ti! ¡Norreo, coca! ¡Esta gran azar! ¡Norreo, coca! Desabordadores Hilo plateado, hilo de oro En mi ropa de Moreno Piedras amarillas y azules ¡Qué lindo está Moreno Cochal! ¡Es a Cecilia! ¡Es a Félix Fernando! ¡Suevecito, suavecito! ¡Es a Chidita Morelita! ¡Fuerza Mauge! ¡Aria del Carmen! ¡Porque! ¡No! ¡Ventidocitas! Añoranza por tu amor Chiquita molerita Presenta al león Moreno con cancha Añoranza por tu amor